Cada país tiene sus creencias, no somos iguales a pesar de que vivimos del planeta Tierra Por ejemplo, nosotros no somos iguales a los alemanes, los alemanes son altos, güeros, nalgones, ojo azul, pitorosas, así, o sea Los gringos también son güeros, pero pues a lo mejor sí también puede ser, no son tan altos, pero sí han de tener el pitoroso, o sea Más chiquillo que los alemanes, pero rosa, o sea Ahora, los canadienses son todavía diferentes, son pelirrojos, barbones, espaldas de leñador, o sea Pitorrojo, así de roble, no sé, algo así Y los mexicanos pues ya somos más chaparritos, la mayoría somos panzones, cachetones, chaparritos Con el pito chato, a toda madre, pero con el pito chato Pero eso sí, la diferencia es que los mexicanos somos fiesteros, somos pachangueros Hacemos fiesta de cualquier situación, que si las posadas, a la hacemos fiesta Que si el día de las madres, hacemos fiesta Que si el día de la muy amistad, hacemos fiesta Que si la explotación petrolera, ni sabemos qué pedo, pero hacemos fiesta O sea, ahí estamos celebrando, pero hay veces que si los mexicanos creo que excedemos Hacemos fiestas de cosas que no deberíamos de hacer fiesta O ejemplo, celebramos el día del trabajo, y ese día no vamos a jalar Celebramos los niños herbes, el ataque al castillo de Chapultepec Que fue, es una celebración donde los gringos vinieron a partir de su madre A menores de edad O sea, como una guardería de cuentas Celebramos que un menor de edad se aventó en un castillo Menor de edad, o sea, el DIF debería estar pendiente Celebramos que el natalice, Benito Juárez O sea, nadie sabe que es un natalice O sea, nadie sabe, pero lo celebramos, güey Nos vale más, es más, que si el huerco compra un año Le hacemos fiesta al niño El niño no sabe ni qué pedo, pero ahí que hacemos fiesta A esa edad los niños nomás duermen Mean, este, eruptan y ya lo que hacen, güey O sea, lloran, güey, no saben qué pedo con las fiestas Pero hacemos fiesta Porque así somos los mexicanos Celebramos todo Ahora, una de las celebraciones más bonitas que tenemos los mexicanos Es el Día de Muertos, güey Que de verdad me llena de orgullo Y una tradición que se ha hecho famosa mundialmente Hasta hice una película de coco, güey O sea, porque está chido el pedo Pero, siéndolo sincero Viéndolo desde un ángulo O sea, analizando el pedo No está bien, güey O sea, sí tenemos pedos que andar celebrando a los muertos No sé de dónde venga Si nosotros antes, pasados los aztecas, güey O sea, empezamos con este pedo A lo mejor se sentían mal con tanto sacrificio Y querían compensar O no sé de dónde venga este pedo Pero somos el único país que celebra a los muertos En los demás países los dejan descansar en paz Ya vivieron, que descanse Ya, ya Que descanse su alma No, aquí queremos hacer pachanga de ese pedo Hacemos peda de ese pedo Es más, ese día Supuestamente traemos a nuestros difuntos A los altares Para que vengan a agarrar comida La peda de ese pedo O sea, hacer fiesta O sea, hacer fiesta A eso nos levantamos Imagínate Ya todo modoro Nuestro ser querido Después de un año descansando La madre Véngase, véngase tío Agarra el pedo Venga, le traje naranjas tío Le traje caña, azúcar Aquí está Vamos a mamarnos Para que le vuelva a dar diabetes Aquí está la caña Para que le dé otra vez cirrose Y le traje tequila La madre Y nuestro ser querido Ya déjame descansar en paz O sea, ya Déjenme descansar en paz Tan chingui chingui Todo el año Pelearse por los terrenos Y ustedes no me dejen descansar en paz Hombre Ya déjenme A descansar Patión, cabrón Aquí Aquí nos vamos Son dos días Aquí nos vamos a quedar Dos días Agarrando el pedo Aquí para celebrarlo Para que Para que se chingue las cañas Traje cañas Traje naranjas Usted viene del más allá Aquí tenemos todo Para atenderlo Como se debe O sea, son dos días O sea, ¿sabe cuánta gente Se está muriendo de hambre? Digo, ¿sabe cuánta gente Se está muriendo de hambre? Y ustedes Pero no nos hagan caso Ahora, una de las tradiciones Que más me gusta a mí Aquí en México Es hacer el famoso Altar de muertos Porque ahí es donde Uno se luce Ahí se ve Quién quería más Al ser querido Entre más chingón Este el altar Más queríamos Al difuntito A huevo Ahí se ve Quién quería a la abuela Quién se merece Los terrenos Uno se luce Ahí le pones Que es su cruz De sal Que es sus flores En pazuchis Que es sus calaveritas De azúcar Que es sus velitas Pero hay A veces las regamos Cuando hacemos el altar De muertos Supuestamente ponemos Una ofrenda A una comida Algo que a nuestro ser querido Le gustaba en vida Pero a veces Como que las regamos Porque terminamos poniendo Cosas que los mataron O sea Ponemos una cocota De dos litros Para la abuela Y era diabética Ponemos flores especiales Para el abuelo Y era alérgico O sea A mi tío Le ponemos una cerveza Y lo mató Un borracho Lo atropelló Ahora Yo entiendo Que pongas A tu ser querido En cualquier altar De muertos Pues es tu familia Son tus seres queridos Por ellos Estás aquí Pero por qué ponen A Valentín Elizalde Por favor Tengan tantita madre Tato abuelo Y Valentín Elizalde Al lado Y no falta Pon a la abuela Y al lado La reina Isabel O sea Por favor Que tiene que ver El chavo del 8 En tu vida Por favor Si quieren poner algo Que no tiene que ver Con el cruz azul Pongan el cruz azul Ese equipo ya está muerto ¿Quién le dijo A los güeyes Que a nosotros Los vivos Que hacemos los altares Para nuestros difuntitos Que a ellos Les mama la caña de azúcar Que les gusta Mucho las naranjas Que ese mole Que hacemos Era lo que más les encantaba ¿Quién les dijo? Pongan cosas chidas O sea Vienen nuestros difuntitos Desde el más allá Esto se oye bien Pinche lejos Güey Desde el más allá Güey O sea Es más allá De encalachingada O sea Está bien lejos Para que encuentren naranjas Güey Con qué ganas Van a venir Pinches naranjas Sin jugo O sea De allá negras Güey O sea No mamen Güey O sea Pongan un pollito Kentucky Una pizza hut No sé Un pollochur Unos tiboncitos Un chicharrón de ribay Algo chido Para que le den ganas De venir a nuestros difuntitos O sea Ponen Ahora Que si el difuntito Era gordo Pues ponle una ensalada Ponle un herbalay Güey O sea Para que Para que no se A lo mejor Ni llegó Güey Porque se bufeó A medio camino Pero les digo O sea Se van a poner bien Altar los modernos Ahora Ya con las nuevas generaciones Que van a venir En lugar de poner Altar No yo le mandé A mi furtito Por rápido Son creencias De la gente Digo Una de las creencias Que más me da la atención Es que Los mexicanos Tenemos la maña Que cuando es Día de Día de Celeramos Día de muertos A los que estamos vivos Nos mandamos La famosa calaverita Que consiste Es un poema Donde le decimos Que se va a morir O sea Básicamente Eso es lo que mandamos Hacemos una rima Para que se oiga bonito Que se va a morir O sea Hacemos la rima A quien sea A nuestra novia A seres queridos Amigos Al jefe Y aprovechas Para decir cosas Que tenías guardado Haces una calaverita Linda calavera Que llegó Como un monumento Para llevarse A nuestro jefecito Apuesto Por no querer Darnos un aumento Y nuestro jefe Contesta Linda calaverita Que pides un aumento Sácate a chingar A tu madre O te corro De ese puesto Yo por ese día Aprendí Que este día de muerto No voy a poner Ni cañas de azúcar Ni naranjas pedorras Ni calaveritas de azúcar No, no Yo voy a consentir A mi difunto Si va a venir Desde más allá Lo voy a tratar Como se debe Y a los vivos No les voy a andar Haciendo calaveras Porque yo creo Que todos Estén conmigo Muchos años O sea Yo lo que voy a hacer Es tratar con madre A mis seres queridos Cuando vengan Desde más allá Y como ya sé Lo que les gusta Yo sé que voy a hacer En mi altar de muertos Voy a poner una comida Mamalona Una torre de mariscos Unos camaroncitos Así Al mojo de ajo O sea Un sushi Ahí con Aguata Que venga Y diga No te mamaste Ni en vida Me tratabas así Y si viene Y si viene Mi abuelo Voy a apagar Las velas Porque ya se Ya lo conozco Al muerto Apague la luz Va a salir un chingo De luz Porque ese señor En vida Se la pasó Apagando focos O sea A eso vivió A eso vino Este mundo Apagar focos Apague la luz Chingo de luz Yo creo que el día Que lo mandó Llamar Diosito Cuando vio el túnel Con la luz Al fondo Dijo Apague la luz No sabía que aquí Vivía el dueño Comisión Es un chingo de luz Ahí les dejo Otro monólogo Les estoy costando Mucho Estos monólogos Recuerden que Nosotros mexicanos Nos reímos de todo Y hay que ser felices Compartan este video Suscríbanse al canal Activen la campanita De notificaciones Y nos vemos En otro monólogo De Alan Saldana